La última entrada que tuvimos es en el mínimo protegido de octubre, del 2 de octubre, ¿vale? Ahí colocamos nuestro breaker y aquí tenemos otra posible entrada que al final no se ha dado porque no hay ningún tipo de breaker, pero lo que sí que tenemos es una manipulación. Esta manipulación fue la manipulación de esta vela que a mí últimamente, para espantarizar mucho más el proceso y para que sea más visual, me gusta tirar un Fibonacci. ¿Por qué? Porque todas estas manipulaciones se suelen dar por debajo de la zona de equilibrio. Esta rayita azul correspondería al 50% de Fibonacci y esta rayita roja correspondería a la Golden Zone o la zona de 0,612. Todas estas manipulaciones que nosotros hemos ido estudiando y hemos ido trabajando en todas estas reuniones se tienen que dar por lo menos por debajo de la zona de equilibrio para que la probabilidad sea máxima y para que la probabilidad aumente. Si bien esta manipulación de este retroceso sí que se ha dado por debajo de la zona de equilibrio, si nosotros bajásemos a temporalidades inferiores, aquí no veríamos ningún tipo de breaker. Así que sí que hemos tenido una confirmación de que el precio tiene que seguir subiendo por esta manipulación y que lo más probable es que estos máximos de aquí sean máximos objetivo, pero no hemos tenido en nuestro breaker, luego no hemos tenido una posible entrada. Esta entrada que está aquí dibujada es la primera entrada que hicimos a primer de mes, a principio de mes, y bueno, y el resto de entradas son las entradas que ya hemos ido haciendo, que las estoy dejando en el gráfico. Ninja de la vida, este ha sido un pequeño resumen con píldoras de nuestra última reunión de trading semanal de la comunidad. Mira el primer comentario de este vídeo para acceder a los próximos directos y también a la grabación de todas las reuniones anteriores de cada semana hacemos con Enrique y los otros miembros de la comunidad. Además, también tenemos videolecciones que son clases grabadas que te ayudarán a entender nuestro método de inversión, en el que usamos conceptos como los que has visto aquí en este vídeo. Son conceptos de Smart Money Concepts, como el breaker, máximos y mínimos protegidos y recogida de liquidez y demás. De nuevo, para avanzarte al próximo movimiento, ya sea de mercado, de Bitcoin, de los índices, de los sectores o acciones que muestren liderazgo, solo debes mirar el primer comentario para unirte a nosotros. ¡Suscríbete al canal!